Para nosotros esto es un hecho trascendente, porque la firma ha generado a través de los últimos 10 años un proceso no solamente de inversión, sino de arraigo por parte de profesionales y recursos humanos chaqueños. El staff gerencial integrado por chaqueños y chaqueñas, trabajadores y trabajadoras que han demostrado efectivamente buena calidad. Entre 24 y 25 años es la edad promedio, pero a su vez el 75% son mujeres. O sea, aquí estamos promoviendo el empleo joven, el empleo de la mujer, la equidad y la paridad de género. A su vez, cada uno de los trabajadores en general tiene un ingreso superior a los 70.000 pesos. Y esto también tiene que ver con incentivos por parte del Estado a los efectos de promover y garantizar el acceso al empleo. Así que estamos muy contentos porque finalmente es muy bueno celebrar 10 años, pero también muy bueno anunciar 500 empleos más y seguir creciendo en materia de generación de empleo privado formal en la provincia del Chaco. Y eso es muy importante. Acá se trata de empleo privado formal, o sea, empleo registrado, empleo con aportes y contribuciones, empleo que fortalece el sistema de seguridad social. Bueno, el gobierno genera mecanismos de subsidio con costo fiscal decreciente con el objeto de garantizar incentivos al empleo. Bueno, no, la provincia del Chaco ha liderado en los últimos 24 meses, a 30 meses en general, la generación de empleo privado formal. Y a su vez nosotros estamos con apuntalamiento a nuevos regímenes de promoción industrial. Estamos trabajando en 20 cadenas de valor para potenciar y multiplicar el empleo. Por supuesto, los vectores para la generación de empleos para nosotros son, primero, la industria de la construcción, tanto pública como privada. Hoy tenemos 11.500 trabajadores de la UOCRA, pero se estima que en los próximos 90, 120 días podemos llegar entre 18 a 20 mil, entre empleos directos e indirectos. Segundo, este tipo de empleos que son registrados, pero a su vez también genera alto nivel de elasticidad en el empleo a través de los incentivos del Estado. Tercero, estamos trabajando en la cadena foresto industrial, la cadena textil, y muchas inversiones que están madurando y ejecutándose actualmente. Nosotros ya, por ejemplo, estamos suscribiendo un acuerdo con Santana Textiles por un monto total de 6.000 millones de pesos de inversión, con 321 a 350 nuevos empleos. Se van a ejecutar en los próximos 18 meses, y en los próximos 8 vamos a visualizar claramente parte de esas inversiones. Y así sucesivamente puedo enunciar por lo menos 136 proyectos de inversión, gran parte de los cuales se ejecutan, otros están en proceso de ejecución, y eso significa más inversiones, más empleo, en un contexto que no es fácil, pero que en definitiva se está notando ese proceso.